Mujeres religiosas de diferentes países se reunieron en Roma para estudiar cómo crear una red de organizaciones internacionales contra el tráfico de personas. Estamos plenamente involucradas en la lucha contra el tráfico de personas porque es la violación más grande de derechos humanos y de dignidad humana. Sor Eugenia Bonetti trabajó 24 años como misionera en Kenia. Hoy es una de las religiosas más activas en la ayuda a víctimas del tráfico de personas para que reconstruyan sus vidas. Las preparamos para un trabajo, aprenden las habilidades necesarias, aprenden un idioma nuevo y así se preparan para una vida autónoma. Este es el trabajo de las hermanas. Pero las hermanas dicen que no pueden hacerlo solas. Están tratando de establecer una red estratégica entre religiosas y organizaciones internacionales para ayudar mejor a víctimas, la mayoría de ellas mujeres. Necesitamos la ayuda de gobiernos, embajadas, ONGs y hospitales porque así es como trabajamos. Establecemos relaciones con todos. Han sido violadas varias veces. Han abusado de ellas psicológicamente, diciéndoles que dirán a sus familias que están trabajando como prostitutas. No tienen libertad, las atrapan y las encierran. Imelda Poole trabaja en Albania, uno de los países de origen de donde provienen más víctimas del tráfico de personas. Espera que después de esta conferencia se ponga en marcha la comunicación entre grupos a través de medios como Internet para poder crear la red que necesitan. Mi esperanza para esta reunión es que nuestra red europea de mujeres religiosas contra el tráfico de personas se una a través de un foro interactivo con otras mujeres religiosas en todo el mundo. Porque hay mujeres en Europa que han sido traídas de otros países. En Italia muchos son de Nigeria o Kenia o otros países. Por eso necesitamos una red internacional que nos apoye. Cada año unas 700 mil mujeres llegan a Europa Occidental forzadas por el tráfico de personas. Las Naciones Unidas estima que el tráfico de personas se mueve en unos mil millones de dólares. En algún tipo de slavos. En algún tipo de slavos.